El árbitro ha dicho que este juego en el primer tiempo terminó En la parte de abajo en la descripción estará listado cada producto Entonces lo primero que vamos a hacer para la receta es Tenemos el pulgarejo, lo ponemos en una olla Juan, cuéntanos, ¿qué es el pulgarejo? El pulgarejo es como el diafragma del animal, sea rezo o sea cerdo ¿Sí? La parte de acá Ah, el man, vaya Ok, y la vamos a poner en salmuera Salmuera es agua, sal, ajos y tomillo y laurel ¿Sí? Es bastante fácil, unos 20 minutos Sin embargo, si todavía no entienden muy bien qué es la salmuera En la página de Facebook estará el tutorial cómo se hace Y a ver igual sirve para todo tipo de carnes ¿Listo? A cada 20 minutos tenemos la carne totalmente salificada Lo único que vamos a hacer es llevarla al fuego con poca grasa Un poco de mantequilla Y luego vamos a poner la carne por pedacitos Tenemos aquí cebolla cabezona cortada en plumas Lo que vamos a hacer es caramelizarlo con bastante mantequilla Después de unos 10 o 15 minutos tenemos acá pimentón cortado en julianas Y vamos a ponerlo para terminar en la parte de la carne Listo, después de haber hecho todo el proceso Sacamos la carne, el pimentón y la cebolla Todo lo dejamos aparte Y vamos a proceder a platar Primero que todo lo que vamos a hacer es poner la carne Tienen que tener cuidado porque esta carne tiende a secarse Entonces lo más rápido posible Después de haber puesto la carne Lo que vamos a hacer Vamos a poner un arrobaje de queso Vamos a cortarla a la mitad Y vamos a ponerlos en nuestros sándwiches Y terminamos con la cebolla caramelizada y el pimentón Y listo, hemos terminado los sándwiches Como pueden ver es algo bastante delicioso Muy diferente y fácil de hacer Recuerden que en la parte de abajo está el botón de suscripción Y todas mis redes sociales para que me sigan Si yo puedo cocinar, cualquiera puede cocinar Listo muchachos, aquí les hacen todos los GOOOOOOL Hasta la próxima